Todo con Orlando Estimados amigos, bienvenidos Soy Orlando Urdaneta, están viendo ustedes CB24 desde el corazón de Centroamérica transmitiendo para nuestra región y el resto del mundo Antes de comenzar con el mapa político de hoy especialmente con nuestro entrevistado de lujo el doctor Azdrúbal Aguiar, un comentario Con 14 asesinatos y el fusilamiento no confirmado de 13 jóvenes en Tobar, Mérida celebró el subdictador Maduro su farsa constituyentista Farsa que ha podido ser más ridícula aún si no hubiera contado una vez más con el apoyo consciente de la MUD AN o Unidad y del elenco informático que le sirve de plataforma divulgativa a sus intereses nada oscuros si decimos nada oscuros porque a la vista está que son parte de la comparsa oficial y la confarsa también en una macabra alianza para perpetuar el hambre y los asesinatos en Venezuela a nadie debe extrañar a estas alturas que Julio Borges amanezca hoy en Globovisión canal de dudosa alianza oficial dando una entrevista en lugar de estar en la asamblea preparando la anulidad de la asamblea nacional constituyente la elección de un verdadero y totalmente nuevo TSJ así como del nuevo CNE y por supuesto del gobierno de transición todo esto como consecuencia del madurazo constituyente que coloca definitivamente fuera de la ley al régimen si hacía falta que algo lo colocara si es que acaso esto hacía falta se evidencia una vez más lo irrita de su actuación desde que comenzaron el genocidio en forma hace más de 110 días la actuación de lo que muchos insisten en llamar con el eufemismo de oposición es triste traicionera y deprimente pero eso no es lo más grave lo más grave es que su inacción y cobardía los convierte desde la medianoche de ayer en cómplices de genocidio por seguir bailando pegados con un narco régimen brutal e inmoral no separarse de inmediato del estatus quo sangriento del chavismo madurista los involucra directamente en los hechos de violencia y de sangre y además los proyecta en forma retroactiva como copartícipes de los pasados crímenes ya que ahora conforman junto a la dictadura una alianza Estatuto de Roma puede ser más claro o se entiende militares o no el deber de esta asamblea antes de desaparecer en dos o tres días que es lo que le queda es actuar en consecuencia obedecer nuestro mandato de julio 16 dejarse de medias tintas y mareos pero esta vista que creen poder seguir engañándonos con ella echándonos su mudrundanga pusilánime ustedes señores de la asamblea nacional ustedes señores de la mesa de la unidad ustedes ustedes llevaron al país al borde de este precipicio y ahora se sientan a verlo saltar al vacío de una guerra civil ¿qué militar se quiere colocar detrás de una organización traidora, timograta? ¿qué fuerza armada va a desenfundar sus armas por una dirigencia perdida en su propio miedo? atrapada en su pavor en su cobardía ¿a quién le entregarían el poder esos militares? a eso la elección constituyente contó con dos grandes apoyos infinitamente grandes la complicidad de los trotaconventos de la MUD y de la asamblea nacional por una parte y por la otra la playa de opinadores articulistas politólogos y politiqueros que dieron se dieron a la tarea de analizar sopesar calibrar proyectar y sentenciar sobre un evento írrito nulo de toda nulidad carente de sentido en el sidero político no había que nombrarlos nunca jamás ni mucho menos analizarlos ni sopesarlos y ahora están haciendo los análisis son los grandes forenses de la sociología política del país ese evento al que ustedes con su infrenable necesidad de estriburación con su cialorrea digital dieron cuerpo y cabida ayudaron a fraguar hasta solidificar su innecesaria razón de ser en la opinión pública nacional e internacional gracias tienen que darle el madurazo a todos ustedes porque ustedes hicieron posible que una payasada que pudo tener una presencia nula entre los miles de eventos del régimen se convirtiera en la magna decisión que opacó nuestro 16 de julio o era esa la idea borrar nuestro triunfo brindarles a ellos su otro 16 de julio para así mantener el pacto 50-50-50 que les propuso Zapatero y ahora la consecuencia su mega evento que desgraciadamente ustedes ayudaron a acrecentar nos deja ahora dos asambleas dos asambleas dos puede tener el país asambleas no verdad hay que eliminar una y quien la elimina el gobierno y tal y como lo hizo Chávez solo que la suya era legal y constitucional la otra pregunta es ¿cuál asamblea eliminará esta dictadura? ¿la muda o la supuestamente electa ayer? ¿y cuándo eliminan a la muda? ¿un día? ¿dos días? este jueguito llegó al llegadero o nombran el nuevo gobierno o desaparecen al ser eliminados su cobardía y su demora en actuar con el correspondiente apresto genital se mide no en horas no en minutos se mide en litros de sangre que rigan el territorio venezolano claro siempre nos queda la ventaja de seguir hablando a guau en los medios que nos van dejando que mantener activos los cialoréicos digitales hijos de Goebbels para seguir engañando a la gente haciéndoles creer que no estamos derrotados que lo estamos haciendo muy bien que aquí no se acaba la patria y seguir culpando a los militares de no salir a salvarnos y la calle y la sangre y los presos torturados y asesinados bueno ¿quién nos manda haber creído en nosotros? aquí estamos amigos para como lo hemos ofrecido conversar con el doctor Azdrúbal Aguiar director del grupo IDEA vamos de inmediato ya lo tenemos en el Skype Azdrúbal muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación doctor Aguiar bueno un fuerte abrazo Orlando y agradecido por permitirme comunicarme con tu audiencia siempre generosa amplia bueno muchas gracias ¿qué cargo ocupa usted en este momento? mira yo estoy en dos frentes en primer lugar en el frente académico al cual le dedico mucho tiempo estoy dedicado a la investigación y a la docencia en el campo de la democracia del estado de derecho y en el campo de los derechos humanos en el Miami Day College ok pero en paralelo estoy de secretario general de iniciativa democrática de España y las Américas que es esta organización internacional no gubernamental que integran originalmente 35 expresidentes han fallecido dos de ellos en el camino con lo cual estamos en 33 expresidentes ¿no? este ocupándonos de observar la democracia en el ámbito hemisférico el foco ha sido fundamentalmente Venezuela por razones elementales aun cuando hemos tocado el tema cubano y el tema ecuatoriano en tiempo también reciente ¿no? ya el estudio lo lleva a usted a centrarse como ya lo dijo perfectamente en Venezuela ahora ¿se conocen antecedentes a algo tan dantesco y tan terrible como lo que ahora vive la democracia venezolana? mira no es totalmente inédito Orlando esto es totalmente inédito por dos variantes ¿no? una primera variante para llamarla edulcorada es la variante de que ha habido una crisis de las instituciones democráticas del siglo XX en el tránsito de un mundo que tenía sus formas de entender las cosas políticas a la era digital es el cambio del espacio de la geografía por la velocidad por el vértigo ¿no? la política en el pasado era una política mucho más reposada con ritmos vaticanos con formas que se respetaban hoy en día la experiencia democrática es casi una experiencia de casino en donde se cierran las partidas con una velocidad que no le permiten al jugador siquiera insertarse dentro de ellas ¿no? exacto pero la otra parte que es la parte quizás más ominosa que esa si es inédita es que en el caso venezolano estamos en presencia no de una crisis democrática o política o ideológica o de un choque entre derechas y izquierdas sino una estructura criminal que tomó la decisión consciente de asaltar un estado para usar su andamiaje como base gerencial para el negocio internacional del narcotráfico y eso fue ciertamente lo que ocurrió en Venezuela y pongo una fecha Orlando que la tengo documentada que es agosto de 1999 ahí se da el gran salto y obviamente esto explica por qué es difícil llegar a puertos seguros y con firmeza e inclusive haciendo lo que se debe hacer desde el punto de vista político para derrotar este tipo de flagelo entre otras cosas porque es casi un problema de orden policial es el drama que tiene el policía cuando está en la parte externa de una casa en donde está un secuestrador y un secuestrado entonces cómo manejar aquello para que no termine en un baño de sangre y las víctimas en definitiva paguen los platos rotos esta es más o menos la situación venezolana definitivamente además yo que algunas veces he tocado esa imagen le agrego que esos delincuentes solo negocian cuando se le acaba la comida las drogas y las balas y estos delincuentes tienen todavía muchas balas toda la comida y son los dueños de la droga cuál es la esperanza nuestra entonces en este cuadro no mira la esperanza justamente porque se trata de un negocio internacional muy poderoso es el atenazamiento de la realidad venezolana yo no le pido en este caso a la oposición y en eso quiero ser absolutamente justo que haga lo que no sabe hacer porque en definitiva tenemos dirigentes políticos tenemos dirigentes mediáticos pero pero no tenemos en el fondo rambos policías que puedan enfrentar este tipo de situación por otros mecanismos pero creo que la tenaza internacional va a cumplir un rol muy importante porque ciertamente se trata de un flagelo de carácter transnacional no por azar y esto creo que sitúa adecuadamente el contexto este problema arranca básicamente con el tema cubano la aproximación de Obama al señor Castro la participación del Vaticano el poner la mirada directamente sobre el problema colombiano en donde se abría una suerte de negociación entre el narcotráfico y la sociedad civil decente democrática como necesaria ese proyecto le fracasa y obviamente que obliga a los actores venezolanos de esa misma compañía narcotraficante de ese cártel a retraerse electoralmente y a no correr riesgo mientras ven cómo administran las circunstancias ellos quisieran sentarse en la mesa como si no hubiese pasado nada sentarse en un diálogo de manera tal de que se logre ocultar parte de los crímenes de lesa humanidad que que han incurrido que les permita seguir vendiendo su droga sin duda perdona que me tomen tanto tiempo en esta respuesta lo que pasó con Juan Manuel Santos y su justicia transicional que en el fondo era una rebatiña de impunidad en lo que se transformaron los acuerdos que fueron finalmente derrotados por el electorado colombiano afortunadamente y además aquí usted tocó un tema que hay que revisar un poquito más si se nos permite en la próxima parte y es que tenemos una invasión cubana declarada, confesa y a la vista, gobernando en Venezuela de una manera aviesa y sin tapujos. Y eso hay que revisarlo también porque nos estamos enfrentando entonces al régimen cubano, al régimen impuesto por los cubanos en Venezuela y a esa especie de no mencionada invasión pero que todos sabemos que existe. Ya vamos a regresar con el doctor Atrúbal Aguiar para continuar conversando sobre el tema Venezuela postconstituyente, que no le habíamos comentado el título pero ese es el tema de hoy aquí. Si usted quiere olvidarse un poco de este tipo de cosas yo creo que se merece un buen vaso de vino y la mejor bodega, la más completa la tiene Lorenzo su restaurante en la Plaza Escazú. Así que venga a visitarnos al Centro Plaza Escazú y venga para allá, ya sea para una conversación de negocios, un almuerzo, celebración o una cena celebración de grupo, una cita romántica. En Lorenzo encontrará un rincón para cada tipo de encuentro. Recuerde, Lorenzo, restaurante La Vera Cucina Italiana en el Centro Comercial de Piazza Escazú. Ya regresamos. Gracias a nuestros amigos de Karmix, de USEM y de Caracas Bistro Ambar. Muchísimas gracias por haber salido a este espacio para nosotros poder conversar con más comodidad con nuestro invitado el doctor Atrúbal Aguiar, director de IDEA. Doctor Aguiar, continuamos. Dijimos que esta era una conversación post-constituyente. ¿Cuál es la visión de ustedes, de esa farsa, de ese disparate? ¿Y a dónde nos deja esto? Porque la constituyente entiendo yo que entre sus normas contempla la inclusión total, absoluta y definitiva de Cuba en el gobierno de Venezuela. ¿Cuál es su visión? No, quizás la constituyente sería como una suerte de acto de confirmación después del bautizo, ¿no? Porque la presencia cubana en Venezuela data de enero, febrero de 1999, cuando comienzan a ingresar los cubanos para acompañar al presidente electo Hugo Chávez Fría, el número fue creciendo hasta un punto tal de que las cifras dadas por los propios cubanos señalaban aproximadamente unos 100.000 cubanos diluidos en la estructura de la organización que tiene Miraflores como sala situacional, en segundo lugar en el área de registros y notarías públicas, en las áreas que tienen que ver fundamentalmente con la emisión de pasaportes y de cédulas de identidad, de suyo, en el control de naturaleza electoral, y actúan como comisarios en todas las unidades de la Fuerza Armada venezolana. Esto no es un secreto. Yo veo a la constituyente Orlando simplemente como un capítulo más dentro de un golpe de Estado continuado, porque si la constituyente quisiese acabar con los poderes públicos y fuese realmente el objetivo ese, les bastaba con la miniconstituyente de siete magistrados de la sala constitucional que acabaron con la Asamblea Nacional y el Ministerio Público venezolano, sin necesidad de invitar al pueblo a una votación, ¿no? Ahora, ¿se parece esto levemente a lo que pasó con el Chile de Allende cuando los cubanos llegaron allá? No llegaron a hacer tanto. Yo quisiera que el proceso que ocurrió este último domingo se pareciese más a lo que ocurrió en Venezuela, y aquí sí vale la comparación, cuando Marcos Pérez Jiménez, que estaba llamado por la constitución de 1953, a convocar al final del quinquenio unas elecciones generales que incluían Congreso y Cámaras Legislativas, decidió suspender las elecciones y transformar aquello en un plebiscito, con una tarjeta roja y azul. Se obligaba entonces a que se votase con la tarjeta azul por el gobierno y se le imponía a los funcionarios públicos que al regresar a sus trabajos llevasen la tarjeta roja. O sea, marcaron con el color rojo comunista a la oposición. Bueno, cantaron un fraude al final y ese fue el principio del final de la dictadura de Pérez Jiménez, quien después de diciembre, el día 23 de enero, estaba fuera del poder. Yo espero que esto sea así en relación con Nicolás Maduro. Ahora, tú señalabas algo al principio, Orlando, que lo tomo como una nueva pregunta porque la pasamos por alto. Tú dices, la presencia cubana en Venezuela. Lo cierto es que creo que en la estrategia inmediata de lucha por rescatar la democracia en Venezuela, hay que comenzar a hablar fundamentalmente con los castos porque la confrontación con Maduro, él es una suerte de procónsul, es una suerte de mandadero. Definitivamente. Es una suerte de lleva y trae, ¿no? Definitivamente. Y en definitiva, entonces, el negocio con los cubanos la salida venezolana. Ahora, aquí hay un tema que precisamente de la tarde-noche de ayer a todo lo que ha sido el día de hoy se ha levantado y no tiene ganas de aplacarse, que es un furioso reclamo que hacemos los venezolanos a la unidad, la BUD, la Asamblea Nacional, a la cual se le dio un mandato que debía ser suficiente fuerza para nombrar un gobierno interino o un gobierno nuevo, ¿verdad? Nombrar un TSJ y nombrar un CNE. Eso no ha sido honrado por las personas a las cuales le dimos ese mandato y volvimos a caer en eso que yo llamo el sacar a dar la vuelta al perrito. ¿Nos van a volver a mandar a apagar las luces, a prender la vaina, a poner la corneta, a quitar la baranda? Sí. Mira, frente a eso tengo de nuevo dos apreciaciones, una de las cuales te hice al principio. El 16 de julio, comparto contigo la apreciación, el pueblo le dio un mandato, en este caso, a la oposición venezolana, a quienes tienen sobre todo la responsabilidad institucional, que hoy en día está depositada básicamente, orgánicamente, en la Asamblea Nacional, en su junta directiva y en sus diputados. Lo demás es simplemente un aditamento. Ahí es donde está el centro real del poder institucional. Constitucionalmente, esos son los únicos. En primer lugar, tienen que estar activos en el rechazo a militantes de la constituyente que felizmente ha dado resultados. 40 estados del mundo, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos por boca de su secretario general, han desconocido totalmente a Nicolás Maduro. Obviamente que cuando internacionalmente se desconoce a un gobierno, quien desconoce tiene que reconocer a alguien. En este caso, se requiere de una iniciativa por parte de la Asamblea Nacional de reconectarse con esos 40 gobiernos para pedir que sea reconocida la directiva de la Asamblea Nacional como el canal institucional de comunicación oficial con el Estado venezolano, en defecto justamente de un gobierno que ha sido desconocido y deslegitimado. En segundo lugar, tiene que realmente asumir la oposición venezolana una responsabilidad que sé que le cuesta mucho, que es dirigirse al mundo militar de manera tal de que el mundo militar regrese al carril constitucional. Y ofrecerle garantías. Ofrecerle garantías a Drúbal, ofrecerle que van a ser tratados como lo que son, como el instrumento de violencia. Eso es fundamental, porque en definitiva, los pillos son una estructura que está en el alto mando. La gran mayoría que se siente señalada, que se siente desprestigiada, requiere de una palabra muy firme y categórica, de aliento en este momento. Y en tercer lugar, lo que tú señalabas, o sea, el tercer elemento por el cual votó Venezuela es por organizar justamente una transición y esa transición comienza a organizarte por lo que yo te acabo de señalar, pedirle a la comunidad internacional, país por país, que vaya dándole un reconocimiento oficial estatutario a la Asamblea Nacional como el único canal de comunicación oficial con el Estado venezolano. Y el resto no existe, ¿no? No existe para nada. A Drúbal se nos fue el tiempo. Ahora, eso es lo que está planteado. Pero sí te agrego en dos segundos, tres segundos, lo que te decía al principio. Lamentablemente, la democracia digital, Orlando, y tú conoces muy bien de esto porque es tu oficio. O sea, la velocidad de cambio de las realidades ha transformado el ejercicio político en un ejercicio mediático y de enlatados en donde parece que hubiese, que fuese necesario cambiar a cada segundo el programa para poder sostener la atención de la gente. Y esto realmente ha hecho presa no solo de los políticos en Venezuela, sino en general en América Latina y también en Europa Occidental. El primer mandatario del país más importante del mundo manda en vez de por decreto por Twitter. Y lo tiene loco a todos. Exactamente. Bueno, ahí está el ejemplo, ahí está el ejemplo. Entonces, obviamente que lo que... Por eso es que el recuerdo que tú haces es pertinente porque lo que corresponde en esa democracia digital que yo la llamo democracia de casino es que se acabó el juego el 16 de julio y viene otro distinto. No, señor. Hay que volver al juego el 16 de julio para poder sostenerlo en el tiempo, ¿no? Definitivamente. De manera tal de poder rematar la tarea. A Drúbal Aguiar, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. No, gracias a ti, Orlando. Y me alegra mucho haber conversado contigo esta noche. Gracias, gracias. Realmente felices de que un hombre como a Drúbal Aguiar esté en la posición que está porque Venezuela en él también está muy bien representada. Bueno, amigos, gracias por habernos permitido acompañarlos. Que el Dios de su fe me los ayude y cuide siempre. Nos volvemos a ver aquí en este programa. CD24, el canal centroamericano de noticias, a nombre de Paradise, el car rental que le brinda las tarifas más económicas a la hora de alquilar el mejor vehículo para su viaje de negocios o de placer. Cafetería y restaurant, más tranto, con el más exquisito menú de comida criolla venezolana. USEN, la Universidad de Ciencias Empresariales, formando hoy a los triunfadores del mañana. Lorenzos, la pera cuchina italiana, en el centro comercial Plaza Itzcazú. CARMIX, en Panamá, para un acertado diagnóstico y el cuidado intensivo de tu vehículo, en la calle 14 Río Abajo, a 100 metros de Vía España. Presentó... Todo con Orlando.